¿Tuki? Me tengo clientes Tengo espada Tengo esto Tuki Tuki Y tengo buenos accesorios Tipo Creo que me falta comprar un accesorio Que me dijeron que se encuentra en la pirámide Que Valko me había intentado ayudar a conseguirlo Pero no pude Porque decía como que me faltaba nivel Y ahora si me falta nivel Yo me tengo que cortar un huevo Pero bueno gente En el video de hoy Vamos a estar preparándolo Lo que para viene siendo El segundo sea gente Lo único que tengo que hacer Que me dijeron para prepararme Es subir Los tres estilos de pelea A 300 El electric ya lo tengo a 300 Lo que voy a hacer en este video Va a ser Subir el Kung Fu Acuático Que me dijeron que el Kung Fu Acuático Hasta es mejor que el electric Y a mi me pareció raro Porque yo siempre fui muy fanático del electric Por tema estética Y por tema del Amigo El amigo se movió el bote Reyes Quienes ganar Robux gratis Y no saben como Para eso llegué yo gente Hoy les traigo Robux Boom La mejor página para ganar Robux gratis Ni tan fácil como darle a Star Ponen su nombre de usuario Y van a ver muchas formas de ganar Robux Principalmente usando mi código Wiklex Ya estarías ganando Aparte si le ganan Ernst Tiene muchas formas de ganar muchos Robux Dándole like a publicaciones Haciendo encuestas Viendo videos En Youtube Y muchas más Ya saben como ganar muchos Robux gratis Toda la información se la dejo en la descripción Pero bueno gente Como les decía Yo siempre fui fanático del electric Por tema estética Por todo lo Por toda esa magia Entonces hoy Vamos a probar el acuático A ver Botecito por acá Me encuentro obviamente Agarré mal el bote ¿Qué le iba a decir? Bueno obviamente actualmente Me encuentro lo que viene diciendo En el último mapa La fuente acá Y también gente Podemos matar al pancho ese Que se tira pedos en la fuente amigo Porque ya saben que ese flaco Te tira alto accesorio amigo Fiumba Fiumba Bueno gente ya estamos llegando No he farmeado mucho acá Yo hice un directo farmeando No sé para que lo vieran Pero hice un directo con Mario Con Maranto Donde estuvimos farmeando Él me ayudó Y con él Más o menos llegué A esta isla digamos Porque yo estaba en el sub Y con él llegué a esta isla El boss Si no me creo que se encuentra acá El problema es que haya aparecido ¿No? Mira gente Estaba el boss Bueno lo mataremos Que de calle Imposible que no lo mates Nos llevamos a esto gente Tuki Tuki Estamos facha ¿no? Estamos facherísimos Ahora lo matamos de calle Oh No tengo misión para agarrar No no tengo Bueno no importa Lo mato igual Oh amigo Me gusta que haga Frum 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 Tipo este como que Que tira agua Obviamente porque es Kungfu ecuático Pero bueno El Kungfu panda este amigo Ah amigo Pero lo hacemos mierda nuevo Lo siguiente ¿Cuánto másteris me dará? 30 ¿no? Espero 30 Pasamos los 30 40 Para Mr. Up ¿Tanto me va a dar? Amigo Mirá 68 de másteris Por matarlo una vez ¿Tampoco es el boss más picado del juego? Solo el primer SEA Acá sí ya puedo agarrar Misión Amigo no tiene sentido Lo bueno que es este Este estilo Le empuja a la mierda Tuki 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 Bueno voy a agarrar misión gente Y voy a subir un poco Lo que viene siendo la mastery Y vamos viendo lo que viene siendo La habilidades Bueno Bueno gente Cuando quiera acordar Ya va a tener mastery Literalmente 250 Por ahora No he probado las habilidades Cuando la termine La pruebo Por lo que sí veo Que cuando se farmea Con Buda Y un estilo No se suele usar las habilidades Digamos Tipo Yo solo soy el único pelotudo Que usa las habilidades Por la electric Yo uso más o menos La última Está buena Porque tipo Que te tira alto Bueno no sé complicar Te tira como un Frum 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 Al piso amigo Y pa un boss Cuando estás Dejarlo El de trucutante Por el brother Que se transforma De su presión Por el brother Amigo La última habilidad Pide 250 Pide un montón Amigo Me estás matando Bueno gente Ando muy emocionado Por llegar al segundo Sea Que tengo mucha ganas Ser pvp No sé Pero tengo ganas De que armadices Con gente amigo Y también te van a hacer Videos de tradiando Tipo Que quiero ver Que me daría La gente Que tradiando Cosas permanentes Tipo Me gustaría tener Cosas permanentes Pero tampoco Me gustaría hacer Una serie igualita A lo que hacen Todo Que es Que me dan esto Por la fruta Permanente O esto me dan Por la O esto me dan Por la No se me ocurre De otra manera De hacer tradiando Pero bueno Puedo ser Regalando No Calmate brother Hoy es un día De Brothers Amigo Uno más Y estamos Pilatas Gente Cuente Uno más De mastery Y ya tenemos La segunda habilidad Bueno gente Ya tenemos La primera habilidad Para que quiero Dar vuelta la cámara Primera habilidad Puño Cargá Cargado De vapor Bueno Realmente es un puño Cargado de vapor Literal ¿No? Literalmente Es un puño Cargado de vapor Después Ducha mortal Caerá lluvia Del agua Caerá lluvia Del cielo Digo Es como Un No se Como explicar Me parecen Muy habilidades Pokémon ¿No? Casi de emoción Calmate No se porque me parecen Habilidades Muy de Pokémon ¿No? Tipo Pero Me pueden decir En los comentarios ¿Qué pingo Usa esto? También me gustaría Saber No recuerdo Ver una imagen Donde haya Una persona Con manos de agua En One Piece O algo así ¿Me entiendes? En cambio A Sanji Siempre le ves Con la pata Esa Todo aprendido Fuego Bueno a ver Bueno gente Este video Lo vamos a cerrar Obviamente Tirando frutanga Tengo muchas ganas De probar la Venom Pero ganas Level extrema No se porque tengo ganas No se porque tengo tantas ganas De probar la Venom Será porque me gusta mucho La habilidad esa De hacer Frumfrum Con el Como seprentito Pero tengo demasiadas ganas De usar la Venom Perdón gente Si estoy muy boludo Pero que Literalmente hoy Me levanté A grabar Fue literalmente Levantarme A grabar Este video Va a ser cortito Obviamente Actualmente No ando haciendo videos Largos Porque tampoco Siento que Estén Tipo Ah no se complica La puta No eh Tipo tampoco Siento que tenga Una idea En concreta Ejemplo No no quiero Poner un video Full show Farmeando como Pelotudo Pero Si ustedes les pintan Me dicen Y yo hago videos Más largos Tipo Hasta me sirve a mi Pero no me gusta Que haya como un relleno Tan brusco En el video Bueno gente Ya tenemos Nueva ambición No se si hay un boss Más fuerte Que ese boss Me imagino que no hay Ningún boss Más fuerte que el cyborg No Tipo sería como Muy epic Obviamente en este video No quiero llegar Al segundo sea Porque gente Porque tengo que Tengo planeado Que un malanto Me lleve al segundo sea Tipo es un video Que planeamos Hace un montón de tiempo Desde el primer video Que hice con el De cuando arranque Digamos Literalmente El me iba Me iba a llevar Al segundo sea Un tour Obviamente Yo algo del segundo sea Sé Porque vi muchos videos Sé que tenés como Un lugar donde está todo El discord El discord Que tenés como El centro Después tenés El coso de Las plantas Después tenés La magma Después tenés El barco Que ahí tengo entendido Que se consigue La raza Gold Gente Yo hago la tarea Gente Yo hago la tarea Aunque sea malísimo Porque literalmente La serie Me estoy cayendo Las frisas Y de info Sé Por ahora Creo que ya me sé Todas las frutas Creo Bueno gente Después de un Farmeo intenso Boloder Gente al final No pude llegar A nivel 300 O nivel 250 Pero vos decís Amigo Muy súper fácil Pero gente Me tengo que ir Porque empieza la serie Y si Yo creo que Afuera Boludo Pero bueno Si Lo podían subir 50 más Estilis Más Pero también Que tengo que Hitar el video Entonces Me Voy a traer un video De preparándome Para Superhuman Que es Subiendo todos los estilos A nivel 300 En ese si Voy a mostrar todo Y ahí ya voy a estar En el segundo sea ¿Por qué? Porque es más fácil Subir la mástil En el segundo sea Obviamente Porque los bichos Son más polenta Al final No me va a comprar Lo que viene siendo El gorro ese O vamos rápido Y lo compramos Si vamos rápido Y lo compramos rápido Gente Ya fue No me interesa nada Gente Bueno Si no me equivoco Amigo Se me va Ah amigo Pensé que se me dio el bote Acá Si no me equivoco Está por acá Tengo que venir acá Tuki Bajar Por acá Seguir así Y tiene que estar Acá Compro Se está buscando ¿Cómo que no estoy listo hermana? ¿Qué te pasa? Amigo ¿Qué pingo que tengo que hacer Para conseguir esta cosa? Tengo que hacer Alguna misión épica Es que amigo Yo hice todo ¿Qué me falta conseguir? No sé Me están trolleando un montón Me parece Pero bueno gente No importa Vamos a comprar frutangas Bueno gente Nunca me ha tocado Una fruta buena La verdad En el sentido de que Por ahora No hay una fruta Que me haya tocado Muy gold Y por las frutas Que tengo buenas Me la han dado La verdad Pero bueno gente Apertura épica Bueno solo una apertura Pero bueno 1.730.000 tenemos Amigo Estamos picadísimos Y nos pide 100k Tipo nos sobra de cash Y le toca a la AVE FRUTA DEL CON Esta fruta Sonó raro Me voy a comer la fruta Amigo Y ya puedo volar De una A ver Amigo Necesito 20 Para el vuelo Me estás matando Ahí está gente Si no yo iba a 20 Amigo Si no yo iba a 20 Me he matado Ahí puedo volar gente Ya está gente Despedimos el video Así gente Amigo Que facho tengo No ¿Me puedo ver a mi mismo? No No me puedo ver a mi mismo La puta madre Bueno gente Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denle like ¿Qué es eso? No sé Me importa Dúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias por ver el video.